Bueno, os voy a enseñar cómo he hecho mi antena Moxon. Mi antena Moxon es una cosa que la ves y parece increíble que haciendo tú esto, pues funcione como habéis visto que funciona. ¿Qué se necesita para hacer esto? Pues fíjate, simplemente agita esto. Una percha, me parece increíble, pero es una percha. Esta percha, bueno, pues la hemos cortado las zonas donde está lisa, que todavía nos sobran aquí algunos trozos, los de los laterales. Y, bueno, pues midiendo esta percha hemos comprobado que esto tiene 2 milímetros de espesor. Por lo tanto, con esto nos vale para hacer nuestras cuentas más adelante. ¿Y qué más hemos utilizado? Pues como veréis, este conector de cable coaxial semirrígido, que lo compré en Aliexpress, es un SMA con macho, de 10 centímetros, pues tiene los 50 ohmios, que necesitáis que sea de 50 ohmios. Y, bueno, pues esto, como veréis aquí, pues la tengo aquí, os lo pondré en la descripción, pero vamos, cuesta 1,70, con 0,97 por envío, 10 centímetros, y compráis este, esto es lo único que se necesita. La percha y esto, con 2 euros y con el envío 2,5 euros, casi 3 euros está hecho. Entonces, bueno, pues esto es lo que se necesita. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues, descargaros un programa, que si lo queréis lo descargáis y hacéis el cálculo, pero vamos, si vais a hacer una antena, yo la necesitaba para 1240, que es el transmisor que tengo. Entonces, fácil y sencillo. Vamos, en este programa, que se baja y es un ejecutable, pues lo que tenemos que hacer es lo siguiente. A ver, lo voy a acercar para que lo veáis. Vale. A ver si se ve así. Bueno, es, aquí se pone la frecuencia, 1240, que es lo que he puesto yo, aquí se pone el espesor, que hemos calculado que son 2 milímetros, lo tenemos que poner en vez de AWG, si utilicéis otro cable que sea AWG, pues oye, lo ponéis con eso. 2 milímetros y calcular. Esto te lo calcula en inches, lo pasamos a milímetros, y aquí tenemos nuestra emisión de A, B, C, D, E, bueno, lo veréis. ¿Qué es lo que sale finalmente? Pues sale, pues esto que tengo yo aquí, que es exactamente lo mismo. Lo hicimos así, pasada de milímetros a centímetros, con el escalímetro, pues, hemos ido midiendo, pues que al final es tan sencillo como medir la distancia, pues, pues, oye, pues esto, pues tiene que tener la distancia en eje, más o menos, que tiene ahí, que son, pues eso, 6,81 centímetros, pues, eso lo tiene ahí. Bien. Se va cortando, cortas esto y esto, es importante esta separación, esto es un tubo de un boli, cogido y le metemos, le pusimos dos rayas, lo relleno de pegamento, y he metido las piezas hasta que era la distancia exacta para que fuese la separación. Cuando estaba todo montado en la parte de arriba y abajo, pues he cortado en el centro y he soldado esta tontería. Por un lado es indiferente, por un lado la parte exterior y por el otro lado la parte de dentro. ¿Veis la tontería? Pues la tontería está. Hoy he llegado, como habéis visto, a 10 kilómetros. Estaba loco, estaba intentando comprarme una antena Yagi porque la patch no me funcionaba, la antena, pues esta que tenía bidireccional, se me metía en la línea del receptor de radio. Pues esto, pues he conseguido hacer esta antena Moxon, que es muy sencilla y funciona fenomenal. Así que, no os digo más, esto es sencillo de manejar porque se puede cortar fácil, o sea, cuesta un poco pero se puede cortar fácil, o sea, que se corta, hay que apretar, pero vamos, que se corta y se puede doblar porque es una cosa sencilla. Marcáis, se dobla, que siempre sea a 90 grados, y fíjate que sencillo esto para hacer las antenas, que yo pediré unas cuantas más de estas, porque claro, alguna más me haré. Y bueno, pues, no os digo más. Aquí se han acabado mis problemas con la recepción del vídeo, y a partir de ahora se acabaron de comprar antenas. Estas las hago yo, y me buscaré la manera de hacer otras. Sencillo, barato y fácil. Bueno, mucho burro volando, y nos seguimos viendo.